hola qué tal amigos buenos días buenas tardes buenas noches como siempre digo un saludo a todos soy josé maría méndez alias reboot para los que ya me conocéis y bueno y los que no me conocéis y bueno vamos a hacer un vídeo pues como estáis viendo en pantalla vamos a hacerlo con la tepi con la c3 este es un vídeo que estoy haciendo con todas las demás microcontroladoras y bueno para que ya me permiten hacerlo pues también lo hago en concreto como estáis viendo en pantalla es una alarma es una alarma de detección de personas o de presencia de personas etcétera etcétera qué es lo que hace bueno pues si detecta una persona que está en una casa por ejemplo pues no serviría para pitar una sirena o si lo tenemos en una tienda para que nos avise de cantar en la tienda pues una cosa de ese estilo vale en cuanto al tema que voy a utilizar pues yo voy a utilizar un buffer pequeñito para que haga el pito vale pero si lo usamos como sirena pues tendremos que recurrir a este tipo de sirenitas que funciona muy bien y son muy muy escandalosos de un modelo este es otro modelo también hay muchos modelos si usáis esas sirenas acordaros que no podéis conectarlas directamente a las microcontroladoras tenéis que usar un transistor si son de mucha potencia un moffet y si son pues bueno un moffet o bien también un relé un activador vale bien como estáis viendo tenemos el sensor PIR un sensor de infrarrojos una plaquita que la utilizo para el diódole este que me va a avisar de que se está calibrando y luego el buzzer os digo que tiene que ser así porque los sensores PIR dependiendo del fabricante necesitan un tiempo de calibración la primera vez que se arranca funcionan así este fabricante en concreto me dice que el suyo entre 30 y 60 segundos donde 30 y 50 yo me inclino más a hacer los 50 que hacia los 30 vale y bueno tiene su potencia bueno resistencia es ajustable con desonillador una es para la sensibilidad del sensor si queremos que sea más o menos sensible y la otra es para el tiempo que queremos que salte de la alarma en este caso como el tiempo lo controlamos con la microcontroladora y yo este lo pongo al mínimo y en el momento que me llegue el pulso lo utilizo entonces como decía en cuanto al momento que lo encendamos el piloto se va a encender durante que este calibre supuestamente cuando se apague ya te debería de detectarme y ya está vale venga vamos a darle calor y por el interruptor lo va a conectar así cosas ahí lo tenéis mirar las conexiones son muy simples tenemos tres pines vale uno para el led otro para el buzzer y otro para el sensor y esto lo podemos evitar si no queréis utilizarlo en algunas placas alguna microcontroladora traen un led build que se llama que es integrado que lo podemos utilizar o bien esto para que sepamos que durante ese tiempo la alarma no va a funcionar es una cosa parecida cuando pongamos una alarma de casa durante un tiempo empieza a pita 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 y no funciona de hecho por ejemplo se ha apagado y éste sigue sin detectarme habrá que darle un poquito más de tiempo en el código se puede correr y lo puesto 30 segundos pero en el código lo podemos cambiar entonces vamos a decirle que se espabile se espabile si no me equivocaba de los pines a lo mejor me equivoca los pines pero yo juraría que no no me equivoco vale es que como éste no tiene 3 4 5 libres sino que tengo 13 14 15 del rp 20 40 pues a lo mejor me equivoca habéis visto tarda más bueno no importa le ponemos a este 30 segundos 50 segundos y ya está de acuerdo mientras tanto pues se va cargando bueno ahora que voy a hacer voy a cortarle mi vida no había cortado ya para que me deje tranquilo bueno mira me deja de mover para que veáis que no me deje esta sin movernos un ratito ahí lo tenéis vale no me deje esta porque no me estoy muy bien solamente estoy hablando pero al momento que me deje lo veis como decía lo apago voy a poner la cámara mirando para afuera para la puerta del taller voy a poner afuera voy a entrar y vais a ver como cuando yo abro la puerta pues saltar la lágrima que es la función que tiene que tener vale pues venga vamos a hacerlo bueno lo voy a dejar apuntado hacia la puerta de entrada vale está pintando porque me está está viendo que se me esté moviendo voy a pasar la puerta voy a cerrar la puerta y voy a esperar que se cae ahí vale venga vamos a hacerlo lo habéis visto vale durante un tiempo hasta callado porque estaba dentro de la puerta y no habíamos visto en el momento en que entra alguien por la puerta pitaría esto más sonará mucho a los locales vale estos sensores que le avisan al de la tienda que alguien entra por la puerta pues lo podemos utilizar como alarma vale para preparar para que no deje de por saco y ahora continuamos con las aplicaciones bueno ya lo habéis visto con presunción perfectamente en momento que abre la puerta me detecta y empieza a visitar como un loco para que para que te enteres de que está entrando alguien en la casa puñeta para que va a hacer para que te enteres hombre una alarma de nada que enterarte bueno cositas ya está así es fácil ya hemos terminado si tenéis cualquier duda cualquier problemilla en el vídeo ya sabéis me escribí en los que en los comentarios del vídeo o bien me mandáis un correo o por el facebook por el whatsapp como queráis tenéis un montón de forma de poner contacto conmigo me decís cosas mire me pasa esto y vemos qué es lo que os pasa vale pues nada más que os vaya todo bien y un saludo hasta la próxima